Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Marrega Llena para ser un contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a hacer una receta bien rica que les va a gustar mucho, estoy segura, y es una carnita de cerdo con palitos en salsa roja. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlo. Lo que vamos a necesitar van a ser, aquí tengo un kilo de carne de cerdo, esta es pulpa, ustedes pueden comprar la carne que a ustedes les gusten, puede ser costijita, codillo, lo que ustedes quieran de carne de cerdo. Tengo sal, tengo un cubito de consombre de pollo, tengo pimienta, tengo aquí ocho nopales que ya están cocidos y los corté así en tiritas largas, esos ya los tengo cocidos. Tengo tres guajillos, tres chiles pasilla, cuatro jitomates que están chicos, media cebolla chica y un diente de agua, eso es lo que vamos a necesitar. Aquí tengo ya esta cacerola, le puse un poquito de agua, es una taza de agua lo que tiene. Aquí vamos a vaciar la carne. Y aquí mismo le vamos a poner un poco de sal, le vamos a poner la mitad de cucharada de sal y aquí la vamos a dejar a que se cose. Aquí tengo ya los chiles, los chiles les vamos a quitar el rabito y les vamos a sacar las semillas y las venitas, que queden así. Y estos ahorita los vamos a poner a cocer en agua para que se ablanden. Y aquí vamos a poner la mitad de cucharada de cucharada de cucharada. Miren, ya tengo aquí los chiles, los acabo de poner para que se ablanden y aquí mismo vamos a poner los jitomates. Ya los dejamos aquí a que se cozan por unos 10 minutitos. Miren, ya la carne ya se le secó el agua que le habíamos puesto, ya está así. Le voy a poner un chorrito de aceite, nada más para que se fría. Vamos a dorar un poco la carne y ahorita les enseño como debe de quedar. Así va de doradita la carne. Ahora sí, ya le vamos a poner los horno palitos. Vamos a poner a que se doren un poco. Vamos a mover. Y ya vamos a mover los chiles y el jitomate para ponérselos aquí. Aquí vamos a dejar esto unos 5 minutitos para que se doren un poco los nopales. Aquí en el vaso ya ponemos los jitomates, vamos a poner los chiles, el ajo y la cebolla. Y le ponemos un poco del agua con que se cocieron los chiles. Y lo llevamos a licuar. Ya le vamos a vaciar el chilito que molimos. Le pese nada más un poquito de agua al vaso de la licuadora para enjuagarlo. Aquí mismo le vamos a poner el cuadrito de consomé y un cuartito de cucharada de pimienta. Y le movemos. Ahora lo vamos a dejar aquí a que suelte el hervor. Lo vamos a tapar y le probamos de sal a ver que tal está cuando ya empiece a hervir. Si le hace falta le ponemos más. Ya la carne ya empezó a hervir. Y ya le probé de sal. Y le hace falta. Entonces le voy a poner otra poca de sal. Y la vamos a dejar. Ya cuando ustedes vean que la carne ya está blandita. Entonces ya le apagan. Ya tiene alrededor de 20 minutos que está hirviendo. Lo tapé. Y ya la carne ya está suavecita. Entonces ya le vamos a apagar. Así es como quedó nuestro licuadito de carne de cerdo con opales en salsita roja. Ojalá les guste mucho. Digo que sí les va a gustar. Y que lo preparen. Por favor los invito a suscribirse a mi canal. Que le den dedito arriba. Que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba videos nuevos. Y que me dejen sus comentarios si les gustó este platillo. Vamos a probarlo. A ver que tal quedó. Lo pueden acompañar con un arrocito blanco. Con unos frijolitos. ¡Vamos! Quedó muy rico. Tengo tortillita quemada. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!